Voy a recorrer, si hay una muerta... ¿Son descargas? Sí, para regresar el pilafón. ¿Sí viste? Ya entró. Estaba saltado el ligamento. Entonces la ollita no era muy pequeña. No, hijo. Un sartén, vaya, para que me entiendas. Un sartén. Yo iba a hacer algo y quería esa sartén grande. Yo pienso que te mataba la idea de que no viniera ayer. Yo creo que sí. Y eso te bajó. Y eso. Me enfermo. Ándale. Ahí, Rola. Levanta otra vez como lagartijita, bebé. Baja. Otra vez. Ajá. Otra vez. No, voy a hacer cuatro. Esto. Baja. Baja. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Ajá. Sí, ya, ya. Aquí ya desinflamó. Ahorita vamos a checar tu rodilla. Ese nado lo tengo como muy inflamado. Eh, estaba. Mira. Ajá. Ya está parejo. Ya, mira. Ajá. Porque tenías aquí como, como, como bol aquí. Ajá. Ajá. Es que estoy haciendo con muchas de las mujeres, pero. Se pelean con el marido y el marido le quedan. Ahí está. Ajá. Y luego empiezan a comer al niño. Y yo, ay, el niño está malo. Lo agarran de frente. Lo agarran de frente. Mira, mira. Ajá. Mira. Ay, le llevaron al niño al doctor. Ajá. Ajá. Vamos a checar la rodita. Vas a querer que te la cheque en el sillón. Así sentadita. O en una silla. Como quieras. En el sillón, en mi. En el sillón, bebé. Amén. Amén. Esto, tú cargame. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Es un pecho pesado. Ay, beca. Yo te levanto como quieras. Ven. Ahí apoya. Ajá. Y ya trabajó bien la cadera. Ajá. y ya no te provocó mucha incomodidad yo digo que yo lo que me pasó tantos años vendiendo en la calle me dicen colorina pero la gente le toma otro nombre yo tan solo me paro en un cuarto frío de los cuartos fríos jala el aire y lo absorbe y sale un poquito de frío no, siento como me entra entre los huesos también si, siento y una vez estuve en cama que por cierto con una curada el bengue me compuso yo fui a ponerme ventosas y la pendeja llegó a hacer gelatina y a meter charolas al friso al cuarto frío no peor error calla es un veneno porque te la meten en calor y yo hago pero la en frío pero voy recorriendo las mías son sondas en frío y las que te metieron fueron no fueron en caliente fueron con alcohol las que le pusieron a ellas son ventosas y las que pongo yo son sondas se le dice así porque al momento de que va recorriendo va inyectando me entiendes material natural y fortalece no hay calor no hay ningún tipo de combustible bueno pues para eso yo para el otro día no me podía levantar de la cintura agarre una frienda horribuísima se rompieron el cuento porque una trabajadora me trajo vengue le voy a poner vengue y que crees hijo con una sola vez por eso luego a veces le agarra uno fea las cosas pelusa uno no sabe lo que se está poniendo a veces y no me podías llamar pues no estabas bien lejos andame loca andame loca andame loca andame loca me entero escondiendo no sí con lo que crees que la voy a andar llamando la pelusa oye me descansó lo siento ya ve sí sí me descansó sí dos descargas y son su tiempo le hacía falta que viniera ayer no sí pero es un berrinche la burra y más bien la burra otra de la camioneta como nos falla es que la mar es de crán la mía tampoco anda mal porque no tiene frío no tiene calor no tiene calor esa el anticongelante y no te mire indiferente sí 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 no me lleva a la garganta a que me le pongan no por eso ese es el termostato ese nomás hay que ver los filtros te digo que el termostato sí eres mecánico ¿verdad? no pero yo le hago mis carros todo y también hay que se le tiene que cambiar el antifreeze porque si no más tiene pura agua no le va a calentar bien mmm yo salgo tiene pero mi camioneta no sé no ahorita no ¿qué modelo hay bebé? es una 2006 con razón para que anduvieras en una 2005 no corazón eso se acabó mira regalarle dinero a las agencias nunca ha dejado nada no lo agarras con el chapis ¿quién ha hecho? eh uno consigue rotones ¿no? uno consigue rotones ¿no? bueno sí pero la mía está tiene tiene cien mil migas porque yo las saqué de agencia mmm ya les dio 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 usted a mamá mira ya ves te digo es que ahorita se entregó entonces te digo yo saqué muchos carros de la agencia y ahorita yo jamás y nunca yo vuelvo a sacar carros de agencia yo saqué muchos yo sé yo tuve de agencia y de agencia yo tuve tres ajá hasta esta última y el último bebé ¿qué pasó? esta oh esta tiene tus consejos si mira pásame la toallita porque estoy agarrando ¿cuál toallita? no dame la seca la seca está ya en el palmi aquí ya la viene es esta ¿no? es que luego hago fricción no ese es el bebé mira la que está en la panera es la panera o aquí o aquí dale es que hago fricción no es de que me entiendes si yo siento fricción y se me regalan esos bebitos duelen mira yo llegué a sacar carros de 40 mil dólares hace 20 años mmm camionetas hermosas camionetas de trabajo camionetas pero que le hicieron entonces luego las despedoraron eh luego luego las regaladas entonces yo no vuelvo porque yo ya hacer más ricas a las agencias y al gobierno porque el gobierno se lleva la primera mochada se la lleva el gobierno no no ya 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 no entonces no mira yo para lo que salgo y yo quiero mucho mi camioneta mi camioneta nunca me ha fallado nunca pero dile si me ha dado una vuelta que te mira indiferente la desgraciada no pasa nada bebe ay no es esta pinche vieja después de un buen servicio un mal pago no se quiera bueno mal motor mal motor jajaja esta era la que te incomodaba la rodillita la rodilla me incomodaba ajajaja se fija bien y si hace una media luna verdad pero ahorita vemos verdad con lo que bajó y ayer dije no pues si venimos hasta te gorriamos la pastura pero pues si ahora si que que te digo yo nomas bajé un ratito porque en realidad me subió la cita de un chingo subió a 300 no no nomas es estabilizar vas a ver cuando ya tenga yo todo bien en donde debe de estar ya puedo verdad ser combinados con herbolaria y todo eso y te digo tómate y miel el abrazo les di a mis hijos si no se lo diste a pelusa por favor ahora continuas ahí si entonces espera pues en realidad mi hijo te digo algo yo ni supe con el jugo monta ¿qué quieres? suba a ver ay yo gordo baja mi hijo dile a mi hija que te de sodas ah que alegro por favor ella ya sabe no me acordé mi hijo a ver si suben sodas porque ya llegué bueno ah después transmutimos otra vez estamos con pelusita aquí tratando a una personita hasta luego y